Y así suena, suena y suena, los líderes, carlentanos y el fútbol y todo el rechazo. Primero me dio alas, pero a ver quién es para, yo soy hijo de alabar, el puro vale por la paz, yo soy Juan Colorado, yo soy quien me hizo alabar. Y así suena, suena y suena, suena y suena, los líderes, carlentanos y el fútbol y todo el rechazo. Y así suena, suena y suena, los líderes, carlentanos y el fútbol y todo el rechazo. Y así suena, suena y suena, los líderes, carlentanos y el fútbol y todo el rechazo. Y así suena, suena y suena, los líderes, carlentanos y el fútbol y todo el rechazo. Y así suena, los líderes, carlentanos y el fútbol y todo el rechazo. Y así suena, los líderes, carlentanos y el fútbol y todo el rechazo. Y así suena, los líderes, carlentanos y el fútbol y todo el rechazo. Y así suena, los líderes, carlentanos y el fútbol y todo el rechazo. Y así suena, los líderes, carlentanos y el fútbol y todo el rechazo. Y así suena, los líderes, carlentanos y el fútbol y todo el rechazo. Y así suena, los líderes, carlentanos y el fútbol y todo el rechazo. ¡Gracias!